Yo considero que en el 2017 fue mi mejor año, ya que fue la primera vez que me subí al podio en un torneo nacional y se me repitió en mis dos nacionales que tuve en el año, que se tiene por categoría. Y bueno, como usted dice, haciendo un balance, para mí es el mejor año, y bueno, a comparación de los años pasados, y bueno, hay que tratar que para el 2018 se vuelva a repetir o se mejore. Todo se hace en base a trabajo, a ser buena pretemporada, a cuidarse mucho también. Claro, o sea, se comienza desde a principio de año, vendría a ser en enero, aunque nosotros ya comenzamos mañana, pero porque es todo un proceso y no se trata de entrenar un día antes de la competencia e ir a competir, sino que hay que estar preparado como es físicamente y como mentalmente también. Y tenía muchas ganas, digamos, del podio y se me dio en el nacional, en el primer nacional que tuvimos, pero después cuando se repitió en el segundo, no sé, era un alivio más porque era mi último nacional en el año. Y bueno, y después los Evitas, que no fue mi mejor Evita, pero dentro de todo estaba bien, digamos. Es como que hay una inyección de ganas, ¿no? Después cuando volvés al entrenamiento, te agarra el profe y hay ganas dobles de seguir trabajando. Sí, porque más con esto que se dio este año, dan ganas de seguir y de esforzarse un poco más para poder seguir mejorando o repetir lo que pasó en el año.